Bienvenidos a nuestro espacio semanal, nuestra columna, nuestro programa La Bisagra. Son las 20.10 de este viernes 22 de noviembre. Usted ya está viendo el título en pantalla. Prioridades e instrumentos. Para desarrollar a grandes títulos, estos dos componentes de nuestro título general, hemos convocado en esta jornada a dos interlocutores en sendas, entrevistas, que ya están en nuestra página web. Para el primero de los casos, prioridades, el diálogo fue con el analista político Raúl Aragón, que no dudó en señalar que la prioridad extrema de la próxima administración, que inicia su gestión el 10 de diciembre, será el programa alimentario nacional, que nosotros ya nos referíamos hace una semana, justamente cuando se hacía esa reunión con gran despliegue de personajes y personalidades, que era como una suerte de idea fuerza, estaba en el título de nuestra columna de hace una semana atrás. La segunda prioridad, me decía Aragón, si no es el 10, el 11 o el 12, Alberto Fernández va a estar anunciando, como lo prometió en la campaña, un aumento del 20% para todos los jubilados, lo cual además va a estar prácticamente todo volcado al consumo y va a ser un motor de movimiento en la economía. Y la tercera prioridad, la negociación con los acreedores privados y con el FMI. Esto último, o si no las dos cosas, bajo un paraguas de apoyo que ya se está logrando por parte de la administración Trump, por parte del gobierno de los Estados Unidos, que todos sabemos tiene un peso determinante en las decisiones que toma el FMI, hoy por hoy nuestro principal acreedor. Pero, como lo hicimos la semana anterior, cuando hablábamos de cisnes, queremos todo enmarcarlo en lo que está sucediendo regionalmente. Hablábamos de cisnes hace una semana atrás, ¿cómo se dice en economía y en política? Cisnes negros, cines blancos. O sea, problemas inesperados. Hubo cines negros en toda la región, salvo en la Argentina, que podríamos denominarlo como una suerte de cisne blanco. Para hablar de este tema, convocamos en esta jornada a la analista internacional, Mauro Labombarda. Que, fíjese usted, la verdad que es para repasar en detalle toda la entrevista, formula una observación muy particular. Todos los países que están en conflicto en la región son países que han tenido algún acuerdo últimamente con China, ya sea por energía o por alimentos. Esto, la Bombarda, lo enmarca en lo que él considera una segunda guerra fría, que no es una guerra armamentista como la que tuvo lugar en su momento la primera guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino una nueva edición de una segunda edición de una guerra fría entre Estados Unidos y China, ya por otros recursos, como son los alimentos y la energía. Cuando hablamos de energía, no solamente hablamos de gas, petróleo, sino de las nuevas energías como el litio, que abundan en la región. Formuladas estas consideraciones, que seguramente también lo decíamos con la Bombarda, va a merecer una prioridad para el gobierno de Alberto Fernández, porque señalaba la Bombarda que si de alguna medida Argentina es, como decíamos, una suerte de cisne blanco, es porque esta administración que está terminando, la de Mauricio Macri, decía la Bombarda, ha sabido equilibrar las cargas en las relaciones con China y con Estados Unidos. Dicho todo esto, simplemente establecidas las prioridades, ahora faltan los instrumentos. Los instrumentos es como poner en marcha todas estas decisiones que van a requerir de recursos y recursos dentro de un movimiento económico significa transferencia de ingresos. Pero si bien ha trascendido algo hasta el momento en materia de movimiento, en materia de tributos, en definitiva son todos trascendidos. Quizás habrá que esperar, no hay duda, hasta el 10 de diciembre, cómo van a ser las transferencias de ingresos, cuáles van a ser los sectores que van a poner y cuáles van a ser los sectores que van a recibir, aunque seguramente ya lo estamos presumiendo. Hasta todos los momentos. Gracias. 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 Gracias.